Continúa los nombramientos polémicos en este nuevo gobierno, Dr. Londoño. Ahora el turno es para el exguerrillero del Ejército Popular de Liberación EPL, Gerardo Vega, como un nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, entidad escrita al Ministerio de Agricultura que actualmente está encabezado por la ministra Cecilia López. Vega también militó en vía alterna a un movimiento cercano al M-19 que lideró Navarro Wolf y cuando hizo parte del Frente Popular, una de las fuerzas políticas cercanas al EPL, según dicen las investigaciones, presuntamente habría participado en la invasión de terrenos de acuerdo con el artículo de La Silla Vacía. Vega es bastante cercano al presidente Gustavo Petro. Su experiencia siendo un líder destacado en el Urabá antioqueño para impulsar políticas agrarias en esta región bastó para llegar a esta dependencia con el fin de impulsar la reforma agraria en el actual gobierno. Vega se ha mantenido enfocado en la restitución de tierras con enfoque en los pequeños campesinos. Ha estado vinculado a los procesos de paz que se han desarrollado en el país y sobre todo se ha convertido en uno de los principales líderes de procesos de restitución de tierras, especialmente en el Urabá antioqueño. Desde la Fundación Forjando Futuro, el ahora director de la Agencia Nacional de Tierras, ha impulsado las políticas y tareas correspondientes al desarrollo de una reforma rural en el país. Ahora, con la proposición del gobierno Petro de poner en marcha una reforma agraria, el papel del funcionario será bastante clave. Recordemos, doctor Londoño, que este no ha sido el único cargo público que él ha ocupado, pues ya ejerció como consejero presidencial en la presidencia de Ernesto Sanper Pizarro entre el 94 y el 98. Vega ha representado jurídicamente a campesinos que dicen haber sido despojados de su tierra. Ha ayudado en procesos de reclamos a nivel nacional a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El exguerrillero es grande inversor del Acuerdo de Paz de La Habana con los narcoterroristas de las FARC. Sus palabras al apoyar el acuerdo y cuando los resultados del plebiscito fueron que para quienes digan la verdad va a haber penas de entre 8 y 9 años de cárcel, o sea que va a haber justicia. Hoy en día ya sabemos que eso no fue así. Algunos líderes de izquierda ya se han pronunciado con este nombramiento, doctor Londoño. Entre esos, que no sorprende para nada su celebración con este nombramiento, fue el del exguerrillero de las FARC, Pablo Catatumbo, colocando en su cuenta de Twitter, abro comillas, saludamos el nombramiento de Gerardo Vega como director de la Agencia Nacional de Tierras, un gran luchador por los derechos de las víctimas y de los campesinos, por la tierra y por la paz. Vega en una ocasión, de acuerdo con la revista Semana, dijo que el 83% de casos de despojo de tierras en el país fueron perpetrados por grupos paramilitares. Informes de este tipo fueron los que recibió la comisión de la droga para redactar su informe final. Un nombramiento bastante polémico, doctor Londoño, sobre todo por su pasado. Preocupa que la redacción de la reforma agraria quede en manos de un personaje cercano al M19 y a las FARC. No cabe duda ninguna, son las personas que está nombrando Gustavo Petro en puntos estratégicos de la vida nacional. La paz total, Virgen Santa, lo que va a pasar con la restitución de las tierras y ponga entre comillas esa restitución. La paz total, Virgen Santa, lo que va a pasar con la restitución.